Quiero celebrarte llenándome Con tu nombre la boca comiéndote Apenas te he dejado Vas en mí Cristalina o temblorosa O inquieta Herida por mí mismo O colmada de amor Como cuando tus ojos Se cierran sobre el don de la vida Que sin cesar te entrego Amor mío Nos hemos encontrado sedientos Y nos hemos bebido toda el agua Y la sangre Nos encontramos con hambre Y nos mordimos Como el fuego muerde Dejándonos heridas Y nos mordimos Como el fuego muerde Dejándonos heridas Y nos mordimos Como el fuego muerde Dejándonos heridas Y nos mordimos Y nos mordimos Siempre eres nueva Como nada o nadie Siempre recién caído Del paraíso Plena y pura mejilla Revolada de la aurora Pero espérame Guárdame tu dulzura Yo te daré También una rosa Apenas te he dejado Vas en mí Cristalina o temblorosa O inquieta Herida por mí mismo Amor mío Nos hemos encontrado sedientos Y nos hemos bebido Toda el agua Y la sangre Nos encontramos con hambre Y nos mordimos Como el fuego muerde Dejándonos heridas Y nos mordimos Como el fuego muerde Dejándonos heridas Y nos mordimos Como el fuego muerde Dejándonos heridas Amor mío Nos hemos encontrado sedientos Y nos hemos bebido Toda el agua Y la sangre Nos encontramos con hambre Y nos mordimos Como el fuego muerde Dejándonos heridas Y nos mordimos Como el fuego muerde Dejándonos heridas Y nos mordimos Como el fuego muerde Dejándonos heridas Dejándonos heridas